Disculpe, tú eres... ¿Hablas de mí? Soy su casa El hermanito gemelo de Amane ¿Hermanito? ¿Qué pasó? ¿Amane no te contó nada de mí? ¡Oye, oye, oye! ¿Acaso Amane te besó? ¿Te besó? No, no lo hizo ¿Por qué? ¿Acaso no están saliendo? ¡No estamos saliendo! ¡Él nunca fue de mi tipo! ¿Es en serio? Ya va a esta mierda